¡Hey muy buenos a todos! Aquí Shaka comentando, yo os traigo un poquito de Overwatch Obviamente Overwatch jugando competitivo, no estoy en live, ¿vale? Simplemente son partidas todos sueltos de varias partidas, de dos partidas que estoy jugando Ya sabéis que yo soy main tanque cuando juego Entonces este vídeo básicamente lo que quería es, aparte de que veáis un poquito de partidas de competitivo de fondo Bueno, de ranked obviamente, ¿vale? Que están bastante chulas, o sea, me gustaron mucho las partidas Las guardé, estaba jugando yo solo, ¿vale? No estaba jugando con amigos Y bueno, pues, eh... os la dejo ahí de fondo para que veáis un poquito Primero jugando con mi querido amigo el cerdo, que es mi main, ya lo sabéis, rojo Y también luego jugando con D.Va, ¿vale? Además, en medio del vídeo os voy a enseñar cómo compro, bueno, cómo he comprado mi arma dorada, ¿vale? Que he conseguido los puntos porque de armas de rango 65 la pasada temporada 1 Y, bueno, pues me dieron 300 puntos de competición que lo, pues me he comprado un arma, ¿vale? Un arma dorada, que es en este caso el gancho dorado más el arma, la escopetilla esta dorada Que está bastante guay, que os lo enseñaré luego También voy a enseñar mis estadísticas de la temporada 1 para todos los curiosos y todo eso Y, bueno, ya sabéis que, bueno, yo suelo jugar, antes de empezar a introducir el vídeo y todo eso Ya sabéis que yo suelo jugar mucho con amigos míos Yo tengo un rango bastante alto, pero esto pasa como en todos los juegos de rank Es decir, si yo juego con amigos míos que tienen menos rango que yo Pues nos va a poner contra gente que está entre medias de ellos y mía Y, bueno, pues mis amigos, no es que sean, como os digo, rangos demasiado altos Y muchas veces me toca tirar de carro y tal simplemente porque nos mete, bueno Porque ellos no tienen tanto rango como yo Y, bueno, es una de las cosas que voy a decir en el vídeo Que voy a hablar también de los cambios que van a meter en el competitivo Y es una de las cosas que ya no podré hacer seguramente Con varios amigos míos creo que ya no voy a poder jugar por una serie de cambios Que van a introducir, ¿vale? Entonces, bueno, en esta partida creo que estaba rango 60 y algo, ¿vale? No tanto como cuando alcance el 68 O sea, yo lo máximo que llegue a ser 68 Y luego, pues, obviamente ya he perdido y tal Jugando con mis amigos y todo eso Pero cuando suelo jugar solo He llegado a alguna partida a jugar contra gente de rango 70, 70 y algo Que son ya streamers y gente buena Y ahí sí que se nota que la gente juega muy, muy bien, ¿vale? O sea, realmente da gusto jugar este tipo de partidas Porque no hay trolls, la gente juega en serio Y eso es una de las cosas también que quiero tratar en el vídeo Aparte de valorar cómo está el juego ahora mismo En cuanto a la gente que lo juega y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, de fondo es eso El mapa, las dos partidas son el mismo mapa y el mismo modo La torre de Liyan, ¿vale? En China En este caso dos con Rojo, ¿vale? Dos rondas con Rojo Y luego tras dos otra partida con D.I.Va Y bueno, aquí ya... Toleando un poquito a la gente Tirándole al foso con el gancho El tío se queja por el chat en plan Te he enganchado yo primero, ¿no? Es lo que ha dicho el juego Así que, bueno, pues, esta ronda va bastante fácil Y complicaciones Así que, bueno, vamos a pasar con la segunda Y mientras tanto deciros, bueno, vamos a explicar un poquito el tema ese, ¿no? Ya os he introducido un poquito el tema y todo eso Luego enseñaré mis estadísticas y cómo comprarme y todo eso Pero de primera os voy a introducir que, bueno Antes, como sabéis, en competitivo En la Simson 1, en la temporada 1 Lo que han puesto ha sido, bueno, lo que pusieron Fue rangos del 1 al 100, ¿no? Sin ningún tipo de escudo o de... Bueno, o de icono, por así decirlo Más que cuando estabas en el top 500 de tu región Y ahora lo que han hecho es En vez de coger y hacer del 1 al 100 Han hecho del 1 al 5000, creo Creo, no me peguéis, ¿vale? Creo que es del 1 al 5000 Y eso es como oculto Y lo que va a ser es que Ahora sí que vamos a tener rangos en plan Yo qué sé, League of Flames, por ejemplo, ¿no? Tienes bronce, plata, oro Platino, diamante, maestro, gran maestro Y luego si estás dentro del top 500 de tu región También tienes un icono especial, ¿no? Entonces, regiones ya sabéis que son Bueno, Estados Unidos O mejor dicho, América Oceanía, Asia y Europa Bueno, los continentes y tal, ¿no? Entonces, esas son las regiones Vamos a ver, creo, ¿ah? Creo que son las regiones Si no me equivoco, igual me he dejado algo por ahí Pero vamos, creo que son las que hay actualmente en el juego Y luego también estaría el global Pero el global dentro de los rangos Creo que no afecta en demasiado Entonces, ahora el competirio va a funcionar De la siguiente manera O sea, va a ir igual Simplemente han introducido unos cambios También aparte en lo que serían Las mecánicas del juego Aparte de balance de héroes y tal Eh... Como os digo, hay diferentes modos Que ya lo de la moneda, por ejemplo, se ha eliminado Eh... Sabéis que cuando jugábamos carga, por ejemplo Y... Y bueno Se empataba por lo que sea Porque los otros equipos ponían la carga Pues se jugaba moneda Entonces, era demasiado... Tontería Eh... Arriesgar O sea, tener en cuenta una partida O sea, lo bien que hayas jugado O lo bien que la hayas hecho Con una simple moneda Que realmente decide quién ataca O quién defiende Y depende del mapa Puede ser más beneficioso Que una persona O sea, que un equipo defienda O que... O que ataque, ¿no? Entonces, hay muchas partidas Que yo he ganado O he perdido Simplemente porque me ha tocado algo Favorable o desfavorable En la moneda Cosa que no era justa Y eso lo han cambiado, ¿vale? Ahora creo que si no me equivoco Porque está haciendo pruebas En el servidor de pruebas Mejor dicho En el reino público de pruebas Está jugando con un amigo mío Y hemos visto que sí Que eso lo han cambiado Y que está mucho mejor Ahora va en plan por tiempo Como era antes en Hardpoint Si no me equivoco Bueno, en punto, ¿vale? En modos de juego de zonas De capturar la zona y tal No este, ¿vale? Porque este es un Best of Five Este no ha cambiado, ¿vale? Es decir, el que gane tres Ha ganado la partida Y ya está, ¿no? Este no había ningún cambio Pero bueno, en general Como os decía Ahora también Esto es lo que yo os decía De mis amigos Van a poner una limitación especial Y es que Ahora no vas a poder No vas a poder jugar Con alguien que tiene menos O sea, tiene 500 puntos menos que tú Como os he explicado Esto va del 1 al 5.000 Si no me equivoco Entonces Si tú quieres jugar con una persona Más allá de que esté en tu rango o no Hay una diferencia más grande De 500 puntos de habilidad No vas a poder jugar con esa persona Es decir Vas a poder jugar públicas Pero competitivo no puedes Con lo cual No puedo jugar con ninguno de mis amigos Creo que más que con uno Con mi compañero Manu Que tiene un poco menos de rango que yo Pero Como siga subiendo yo solo rango Y me ponga a jugar yo solo Si que no voy a poder jugar con una de mis amigos Esto está bien y mal Bueno, por cierto Antes de seguir con esto Aquí tenéis mis estadísticas personales En temporada competitiva Estas son, ¿vale? Aquí tenemos Ya veis que mis mains son Bueno, yo suelo jugar DPS o tanque Sobre todo Ya estáis viendo Lo que más tanque Esas son mis estadísticas A la izquierda En plan lo que más he conseguido Partidas ganadas Como veis también con los tanques Con 3er también suelo carlear bastante Porcentaje de victoria Esto me pareció de acceso Porque con Widowmaker Nunca juego Pero es la que más tengo Luego el tema de precisión Con Magri Con rojo Tengo mucha Como estáis viendo Eliminaciones con O sea, proporción con D.Va Porque tiene el mecha simplemente Lo que más racha Con el soldado y con D.Va Reaper es el único que he hecho Un asesinato sextuple, ¿vale? O sea, a los seis Al menos tocarles Y, bueno La que veis que más eliminaciones de media tengo Son con los DPS, obviamente Con Tracer y con soldado Y en cuanto a muerte Es el que peor se me da Obviamente es Winston Genji lo estoy intentando pulir Pero tampoco se me da 100% bien Y bueno, en cuanto a golpes de gracia Tanto Reaper como rojo Tienen muchísimo daño para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno Ya habéis visto mis estadísticas por encima Si queréis parar el vídeo Pues las podéis ver más a fondo Pero ya veis DPS y tanque Sobre todo tanque es juego, ¿vale? En este caso aquí veis Como compro el arma dorada Tengo 450 puntos de competición Que creo que también lo van a cambiar Porque lo he visto en el reino público de pruebas Y ahí tengo mi arma dorada por fin Que ya estuve estrenando el otro día un poquito Con mi amigo Bueno, ayer cuando estoy grabando este vídeo Este vídeo lo veréis cuando esté en Los Ángeles Pero bueno Y ahí está Este ganchito de oro Madre mía, que asco da El bug del gancho Que encima la han bufado El gancho, os lo explicaré Y bueno, pues ya os traeré alguna partida Si queréis con el arma dorada Que no mucha gente la tiene actualmente, ¿vale? Entonces, bueno Eso, el tema de los puntos de recompensa Va en función del rango que hayas quedado Como os he dicho Yo he quedado más de 65 Con lo cual me han dado todos esos puntos Si os quedan menos Pues te darán menos puntos, ¿vale? Ahora vienen los gameplays con D.Va Un personaje que le he cogido mucho cariño Y mucho... Bastante, no sé Bastante habilidad Después del parche que le metieron Que le han dejado bastante importante Acá la han vuelto a desfear un poquito No es demasiado importante Pero está súper bien Ya veréis que en esta partida La verdad es que me gustó mucho Como jugué con D.Va Liándola muchísimo con el shift Con la pantalla Dando punuetazos No sé He cogido bastante vicio a D.Va Y me da igual prácticamente jugar Depende del mapa un poco Pero con rojoz o con D.Va Siempre suelo jugar Y más que nada Me he acostumbrado a jugar con tanque Porque mucha gente Siempre que empieza la partida Sobre todo en rangos bajos Pum, pilla D.P.S No hay más Y al final El que le toca jugar con tanque Que no me importa Como suelo jugar con dos Soy yo Entonces por eso me he acostumbrado a jugar con tanque Pero si me dejan D.P.S Yo encantado de la vida No tengo ningún problema, ¿vale? Entonces, bueno Dejando sobre el lado Como os decía Al tema de la ranked ¿Vale? Ahora no voy a poder jugar con amigos Que tengan menos de 500 puntos de habilidad que yo Esto es en verdad una putada Porque si tú quieres jugar con amigos Pues no puedes jugar con ellos ¿Vale? Si no tienen tu rango Entonces en mi caso Que yo tengo mucho mejor rango que mis amigos Pues no puedo jugar con ellos ¿Vale? Entonces debería hacerme una cuenta smurf Para poder jugar con ellos En caso de que quiera Esto es una putada Pero realmente es algo lógico ¿Vale? Porque hace que Muchas partidas La gente hacía trampa ¿Vale? Se hacía una cuenta smurf Y busteaba a sus amigos Con una cuenta smurf Con un rango muy bajo Haciendo, forzando A que la media de los dos equipos Al haber tanta diferencia de nivel Forzando a que la media baje Entonces puedes carrilear con mayor facilidad Por eso estoy acostumbrado yo Con mis amigos a carrilear partidas Porque la gente que me toca Son peores que yo Ahora esto obviamente No lo voy a poder hacer ¿Vale? Ahora tendré que jugar yo solo En caso con mi amigo Que más o menos tiene el mismo rango que yo Bien En cuanto más cambios En cuanto a competitivo Ya os he dicho Básicamente todo lo importante En mi opinión ¿Vale? Creo que ahora va a estar mucho mejor Y también Si no me equivoco Otro cambio importante respecto a competitivo Que se me olvidaba O sea Igual no os digo todo Porque no tengo las notas delante Pero más o menos me voy acordando de todo Y también lo que han puesto Es que si no juegas ¿Vale? Al igual que en el counter Te quitan rango Es decir Si tú te pasas una semana sin jugar Seguramente pierdas bastante rango Cada 24 horas Te van a quitar Creo que son 50 puntos O bueno Es poquito ¿Vale? Pero si te pasas 24 horas sin jugar Te van a ir quitando puntos Es obvio Porque tú cuando retomas el juego Después de un tiempo sin jugar No tienes la misma habilidad Que tenías Cuando estabas jugando a full O ese mismo día que estabas jugando Con lo cual Esto no está del todo bien Porque A ver Hay gente que no tiene tiempo No puede jugar siempre Toda su vida ¿Vale? Está bien para la gente Que se lo quiera tomar en serio Sobre todo para la gente Que tiene que estar dentro del top 500 Porque claro Tú llegas al top 500 Te quedas en una posición súper buena En plan Yo soy el 10 del mundo ¿Vale? No juego más Que los demás pierdan Y yo sigo en mi posición No, no es normal ¿Vale? Debería Igual es solo Deberían poner solo Para la gente que esté en rangos altos Y ya está Y para la gente que esté en menos rango No tenerlo Pero bueno Otra cosa que han puesto Respecto a competitivo Que no me ha gustado nada Es el tema de que no puedes bajar de rango ¿Qué quiere decir esto? Pero llega un límite Que es tu rango Por ejemplo Si entro a oro Que yo ahora mismo Si tenéis curiosidad ¿Vale? Según mi nivel Por como he quedado Creo que soy diamante ¿Vale? Un rango bastante majo sinceramente Creo que soy diamante Imaginaos que yo llego a maestro ¿Vale? En teoría no puedo bajar de maestro ¿Vale? Es decir Si ahora por muchas partidas que pierda Que estoy en diamante por ejemplo No puedo bajar de diamante ¿Vale? Esto está bien Porque ayuda a la gente A no desmoralizarse Pero está mal Porque es como que No hay castigo para la gente Que pierde partidas En plan muchas partidas ¿Vale? Es decir Tú al final te vas a estancar mucho Por ejemplo Mucha gente se va a estancar en plata ¿Vale? Porque hay mucha gente que será bronce Es el rango que más Rango de números hay De habilidad Entonces mucha gente Que es mala Que es de bronce Cuando llega plata Por alguna cosa o por otra Le va a costar O sea Ya no va a volver a bajar a bronce Entonces No sé cómo va a funcionar esto Porque la gente de plata Que esté a punto de O que tenga muchos puntos Y va a subir al siguiente rango Que es oro Le va a juntar con gente Que realmente debería estar en bronce No sé si me entendéis Y que no bajan Porque por mucho que pierdan Está así hecho el juego No me parece del todo Bien es como que En un juego competitivo Tiene que haber Recompensa y castigo Si tú pierdes Debería haber un castigo Y por mucho que Cuanto más pierdas Más castigo habrá Y si ganas pues Tienes que ganar Y te ganarás rango Y subirás de nivel Y al final lo que hace el competitivo Es que te piques O sea Pierdes una Te picas Pierdes otra Te picas más Pierdes otra Y dices voy a dejar de jugar ya Porque vale por hoy Y eso Va a ser una cosa Que va a motivar A que la gente jude a saco Obviamente Esto es bueno para Blizzard Porque va a haber más gente jugando Pero para los jugadores Que se lo quieran tomar más en serio No lo van a ver De manera muy positiva Así que creo que esto es 100% todo Respecto a Cómo va a quedar el competitivo De cada temporada 2 Como digo Lo podéis probar en el reino público De pruebas Creo que este vídeo A lo mejor cuando lo suba O cuando esté a punto De llegar a casa Van a activar ya la temporada 2 Con lo cual este vídeo Va a venir muy bien Para la preparación Para la explicación de la temporada 2 Para los que queráis Meteros a jugar y todo eso Esto creo que lo van a aplicar Tanto en PC como en consolas Yo juego en PC vale Por si no lo sabíais Es obvio vale Por como muevo la cámara Y todo eso Y bueno La verdad es que Bueno dejo ahí en plan Y hago así con el Con el meca Dejo el salt Y hago así con el meca La verdad Pepino de clip Un quad con diva No es del todo fácil Y tirarlo ahí Estaban un poco empanosos Es que lo dejo en medio de la puerta Y en verdad pillo mucho rango Lo tiro muy bien vale Tengo también otro Un par más guardados con diva En plan así Tengo un montonazo de clips de Overwatch Que ya los guardaré Para hacer algún montajillo o algo No os preocupéis Pero no sé Me apetecía Polrarlo ya con el gameplay Que además es muy buen gameplay Luego tendréis un juego destacado Obviamente Y bueno Como os comentaba Respecto que opino de los buffs Y de los nerfs Y todo eso Bueno han nerfeado a Genji Como sabéis No me voy a poner en plan A explicarlo 100% Pero han nerfeado a Genji Unas tres cositas El tema de los saltos El tema del shift Y el tema también De que era más Ah si La animación de la cuchillada Con el shift También han nerfeado Ya no se puede hacer Han nerfeado a D.Va un poquito El cooldown que tiene el escudo Creo Pero tampoco Le he jugado en el nuevo parche Y tampoco se nota demasiado Han nerfeado el orbe De la discordia De Zenyatta 50% el daño Ahora quita un 30% Pero sus bolas Hacen más daño Es decir El hace más daño Pero su orbe Hace que los demás No hagan tanto daño En el objetivo Y luego también Pues yo que se Tracer creo que le dio algo Pero no se si al final Era cierto También Macri una cosita Que le han nerfeado No se Creo que realmente Nada de lo de más importante Mi main Rojo También han hecho que el gancho Sea un poquito más cheto ahora Es decir Ahora te los dejas siempre 100% delante tuyo Cuando los enganchas Cosa que me ayuda a mi Todavía más Que yo creo que no le hacía falta Pero bueno Así que bueno Hasta aquí la partida Chavales No me quiero enrollar mucho Con el tema del parche Porque ya lo habréis visto En otros sitios El tema de ¿Cómo se llama? De los buffs y todo eso Pero bueno Aquí tenéis la jugada destacada También os voy a dejar Obviamente el marcador final Para que veáis como quedan las estadísticas Pero bueno La partida fue una paliza Fue un 3 a 0 Maté muchísimo Hice muchísimo daño Y bueno Pues la verdad es que Hace mucho tiempo que no juego Pero tengo muchas ganas De que saquen bien ya el competitivo Para darle cañita Y a ver si mis amigos Suben un poquito Para poder jugar con ellos Así que nada más Si os lo hacía que dejar Vuestro me gusta Favoritos Y si quisiera más Adiós